Mami Llego a Puerto, voy para Mayarín De Andocero voy para Macané Llego a Puerto, voy para Mayarín Hay todo aquel que piensa que está sola y que está mal Tiene que saber que no es así En la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay que llorar En la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando The roof, the roof, the roof is on fire Pounda lina, lina, lina Pounda 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 lina, lina, lina Pounda lina, lina Pounda lina, lina, lina Todos los negros tomamos café Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros tomamos café Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Por bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Hay besar tu voz De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Y los timbales Al cumbachá Que es el tregón Que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Que el recuerdo le hace llorar ¡Ah! ¡No! ¡Hey! ¡No! Siempre que te pregunto Que cuando Cuando conmigo te Tu siempre Remerirás Quizás 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 No existe un momento Del día En que pueda apartarte De mi Lo paro como una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella estuvo un accidente No me importa si esta crazy No me importa si esta crazy No me importa si esta vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Inolvidablemente vivirán en mí Inolvidablemente vivirán en mí Inolvidablemente vivirán en mí Me gusta el barrio a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero está pidiendo fuego Ojalá que la suga no te toque en el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas convertir en cristal Y se me fue la gozadera Hoy a mí no lo confirmó Que me confirmó Que el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y el amor me requiere Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en tono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Yolanda 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 Internamente Yolanda 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 Don't feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that concapi Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma